¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi donzinroso aquí está, el día de hoy es lunes. Es que dice que no tenía ganas de trabajar, por eso no fue, ¿verdad? ¿Quién como tú? No, no se crean, tiene otras cosas que hacer por eso. Y vean mi quehacer otra vez, tengo ropa que doblar, juguetes que guardar. Así son los lunes aquí, amigos. Y pues Yuri ya se está apurando para poderse ir a la escuela, ¿verdad? Apúrate mi amor, que ya son las 7. ¡Ampamá! Ya mi guariquito hermoso se despertó también, listo para hacer travesuras el día de hoy. Y como buen vicioso como su padre, ¡vean! ¡Vean amiguitos lo que me voy a desayunar! Se supone que es tortilla, es como un taco dorado, que viene relleno de salchicha. Es salchicha con tocino, me parece. Me hubiera gustado que viniera relleno de carne deshebrada con repollito, salsita roja. Pero bueno, me tendré que conformar con un taco de salchicha, vean. Ya les contaré a ver qué tal está, ¿ok? Amigos, ¿qué creen? Está súper rico, sí sabe a tortilla de verdad. Y luego trae cebollita y trae salsita. ¡Está delicioso! ¡Ay, Dios! Con gusto me como tres. Y luego con mi cafecito, ya sé, amigos, yo siempre atojándolos. ¡Ay, Dios! 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 Amiguitos, bueno, pues yo ahorita en la mañana me la he pasado limpiando mi casa. Ya me bañé, ya me arreglé. ¿Por qué? ¿Qué creen? Hoy tengo un evento en la escuela de Yuri. Tengo que ir como a la una y media de la tarde. Tengo que ir. Va a haber como un evento de baile más o menos entre padres. Y después va a haber una reunión. Entonces tengo que ir. Pero lo que no sé es si mi don sin rostro va a venir, va a ir, me va a acompañar o no. Porque él salió a otro asunto y me dijo que si salía temprano me iba a ir a acompañar. Pero quién sabe si llegué a tiempo. Así que me voy a apurar a hacer lo mío. Y disculpen si no he platicado tanto porque he andado muy ocupada. Así que yo no sabía a qué hora iba a llegar. No sabía a qué hora ibas a llegar. Y hoy tenemos que ir a la escuela de Yuri por eso. Y mira, tengo que cuidar este niño. ¿Tú crees que ahorita yo tengo tiempo? Además, hoy 100 mil. ¡Muchísimas gracias a mi canal principal, amigos! ¡Muchísimas gracias! ¡Me debes de llevar al restaurante hoy! Pero mira. ¡Muchísimas gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es bueno? Me tienes que llevar al restaurante. ¡Tenemos que celebrar! ¿Qué haces? ¿Tenemos que celebrar? ¿Tenemos que celebrar? ¡Hombre! ¿Y con unigil te pone ¿oyis? ¡Oyisí ¿wa? ¿Hazumente de comer? ¿Oyisí? ¿Oyisí? ¡Oyisí dees! Amiguitos, bueno, pues ya vamos rumbo a la escuela de Yuri. Ya son la una y media y qué bueno que mi doncillosro me pueda acompañar. Porque luego yo sola con mi guarico es difícil, amigos. Ese guarico no me deja. Corre, corre. Y si quiere subir a la tarima, quiere subirse acá y me hace desastre y medio. Así que va para largo amigos porque empieza a las 1.50 de la tarde y termina hasta las 5 de la tarde porque va a haber una reunión después, entonces va para largo esto. Pues ya llegamos a la escuela de mi hija, pero no la ubico, ¿dónde estará Yurikachan? Y ahí están como unas tipo porristas hasta el fondo, porque hoy vamos a bailar. Allá está lleno de mamás, aquí está mi guarico con su Winnie Pooh y mi camarógrafo oficial, porque él no va a bailar. ¿O vas a bailar? ¿Vas a mover las caderas tú también? Está igual a México, ¿no? Sí, bueno, bueno, donde yo estudié no teníamos aquí. Así en la escuela no teníamos esto. En la escuela era al aire libre, o sea, afuera hay canchas, pero así cerrado, ¿no? Lo que pasa aquí, ¿por qué? Por la nieve, ¿no? Aquí hay un espl��, además de hacer yoga y ceremonia. Sí, sí. Hay una ciudad para despedida. Sí, undedor. Aquí hacen todo. Sí, aquí hay un cartón de interrumpir porque eu quiero que todo el suelo está despedida. Esas todos están las que van a despedida. Sí, ¿verdad? ¡Ey, y eso es con báquetes, sí, mi nimbás. Ah, sí. Las Bahá y esas áreas del mini. Y aquí, mira, esto es todo el marco. Aquí, tiene marco. Bállet o básquetbol o báquetes. ¿Qué es eso? Ok, ya me voy a bailar. Les voy a enseñar a las japonesas cómo baila una latina. Ay, sí, no se crean. ¿Cómo está esto? Yucan. Yucan. ¡Gracias! Aparece. Pero a todos los que se les sentimos, estoy muy divertido. Hola. Hoy nosotras nosotras vamos a hacer. ¡Los marios! ¡Los marios! ¡Muchas y de un chupere con la cabeza! ¡Los marios! ¡F 욕! ¡Los marios! ¡Los marios! ¡Los marios! ¡Los marios! ¡Los marios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos Farougan H moral y GUESS y él se hizo. Vale, ¡Suscríbete al canal en tartfi! ¡MACIAL H nuit y todo el Watch! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me cansé, amigos Es lo malo de no tener condición física Ya me cansé, ahora vamos a ver cómo bailan los niños A ver, ¿dónde está mi Yuri? ¡Gambate! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Ya terminó el baile, ¡qué bueno! A ver, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque ya me cansé, amigos y mi guarico se lo llevó mi esposo allá afuera porque estaba yori, yori, yori ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chia! ¡Gracias, chia! ¡Gracias, chia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡I cansé! ¿Cómo fue? ¡Gracias! 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 ¡Tu Ah, y bailaron la de la bomba las muchachas, ¿eh? Tanto media vuelta, pum, pum, una vuelta más, ¿verdad? En español lo bailaron. Pero todavía nos tenemos que quedar para una reunión de padres que va a haber. Qué bueno que me acompañó mi esposo, si no, no hubiera podido disfrutar nada porque Ryusei tiene la manía de ponerse chillón cuando tengo un evento. Hay que cambiarse los zapatos al salir, pero yo ya no me los voy a cambiar. Los voy a usar fuera. Ya terminamos en la escuela de Yuri, amigos. Ya hasta nos fuimos a comer un heladito. Y ahorita seguimos en la calle. Voy a ir a verlo de unas tarjetitas, así que a eso vamos ahorita. Hola, amigos. Pues, bueno, ya habíamos regresado a la casa porque donde fuimos a hacer lo de las tarjetas nos dijeron que teníamos que esperar. Entonces regresamos a la casa y me quedé bien dormida, amigos. Bien dormida. Y este, mi don Cielo se me levantó para ir por las tarjetas. Ahora sí. Es que ayer me dormí bien tarde. Me dormí como a las tres y media de la mañana. Esas producciones de Don Sin Rostro dan trabajo, amigos. ¿Verdad, mi amor? ¿Quieren Jason? Pero hay que editar, amigos. Da trabajo. Me dormí muy tarde ayer. A ver, ahora tú págame. Págame, siempre me piden que le pague, ¿no? Sí, porque él es el actor y el productor y yo soy la qué? ¿Cómo se dice? El que pone la música, el que edita, ¿cómo se le dice? No, no sé. ¿Cómo se le dice, verdad? No sé. Él es el productor porque él tiene la idea. Su trabajadora dice, no, 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 yo soy la cineasta. No, tampoco no. ¿Qué seré yo? Bueno, mi esposa es el del actor y es el que imagina las escenas y las hace. Pero yo soy la que pone la música, pone el ambiente. No, 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 no. Director y actor. Se me da Mel Gibson, ¿no? Ah, Mel Gibson. Eso. No, vámonos a Hollywood. Amigos, ya son las ocho y media de la noche. Hoy sí me voy a bañar y me voy a dormir tempranísimo. Porque hoy no hay don Sin Rostro Cinema, ¿verdad? ¿Me puedo dormir temprano? Sí. ¿Y la palabra del día, papá? Nemui. Nemui. Ah, yo quiero decir, Nemui es que yo soy Nemui. Nemui es tengo sueño. Nemui es. Nemui es. ¿Qué es eso? Y luego, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo se llama papá? ¿Papá y mamá? Bueno, papá y mamá, todos los generos son Jéison. ¿Papá y mamá, todos los generos de Jason, ¿verdad? Pero, pero, ¿qué es lo que no conoce la generos de Jason? ¿Qué es lo que no conoce la generos de Jason? ¿Qué es lo que no conoce la generos de Jason? No, 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 no... ¿Qué es lo que no conoce la generos de Jason? ¿Qué es lo que no conoce la generos de Jason? Ay, ya me estás diciendo, ¿qué es lo que no conoce la generos de Jason? No, sí, amigos, porque de repente leemos los comentarios y vemos que alguien por ahí pregunta, oigan, ¿me pueden decir quién es Jason? Y nosotros así de qué, ¿no conocen a Jason? Y no, pues ya caemos en cuenta que ya estamos viejitos. Porque las nuevas generaciones, pues ya, ya no escuchan. ¿Qué es lo que se llama Jason? ¿Viernes 13? ¿Viernes 13? Viernes 13. ¿Nihongo es 13 de diciembre? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es viernes, por eso? ¿Quién es viernes? Ya les enseñamos tres palabras, por si se nos olvidan después en los otros vlogs, ya no nos regañen, ¿verdad? Porque siempre nos regañan. Y vean la hermosa princesa que está. ¿Ya te bañaste, mi amorcito? ¿Sí? ¿Y saben qué, amigos? Me duelen las piernas, ¿no pueden creerlo? Ay, Dios, qué mala condición física tengo. Nada más por brincar un rato en la escuela de Yurika, ya me duelen las piernas. Mañana no me voy a poder parar, papá. Me tienes que traer desayuno, comida y cena, por favor. Y caballitos. Y bueno, amiguitos, pues ya nos vamos a despedir el día de hoy. Disculpen que no les enseñamos la cena tampoco, pero la verdad, la verdad, cenamos como reyes, que no les queríamos presumir nuestro buffet, ¿verdad, papá? Muy rico todo y muchos manjares y por eso dijimos, no, mejor no hay que enseñarles porque se les va a antojar y mejor no. Sí, muy especial, rico huevo. Huevo. Ay, es que llegamos del evento y luego fuimos por unas tarjetas y luego que no, que teníamos que esperar un tiempo. Entonces nos regresamos a la casa, me sentí en el sofá y me quedé bien dormida. Y otra vez nos levantamos, fuimos por las tarjetas otra vez, regresamos otra vez y ya era tarde y pues, pues ni modo, huevo. Huevo, pero está bien, ¿no? Porque no los obligo a que me lleven al restaurante. Y eso que hoy fuimos cien mil suscriptores y no me llevaste a celebrar. Gracias. Gracias, amigos. Muchísimas gracias. Ay, todavía no me la creo, no me la creo, no me la creo. Nosotros celebré con huevo. Con huevo. Nosotros celebramos con huevo, como buenos mexicanos, ¿verdad? ¿Qué haces, gorda? ¿Estás tocando el piano? Y bueno, amiguitos, entonces ya nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias como siempre, amigos. Ya saben que los queremos mucho, que en verdad no sabemos cómo pagarles tanto cariño, tantos comentarios, todo, 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 todo. En verdad, en verdad, muchísimas gracias, amigos. Y bueno, les mandamos un beso enorme y pues nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye. Bye, bye. Es minas horas. Bye, bye. Hola, Ruthi. Somos Iván e Inés. Les mandamos saludos a toda la familia desde la Patagonia, Argentina. Los miramos siempre. Nos encanta tu canal. ¡Mátate! Konnichiwa, Ruthi-san. Soy Fabio, de España. Y desde aquí te mando un saludo gigante para ti, para Don Sin Rostro, para Yuri-chan, para Ryu-kun. Y que sois encantadores, que os tengo mucho aprecio y que muchas gracias. Adiós. Hola, Ruthi. Quiero mandarte saludos desde México, DF. Me llamo Adana. Quiero mandarles saludos a ti y a toda tu familia. A Don Sin Rostro, a Yurika, a Lovariko. Muchas gracias y adiós. Konnichiwa. Mi nombre es Ariel. Saludos desde México. Saludos a tu familia y a Don Sin Rostro. Hola, Ruthi. Me apuestan Nekucho. Pero mi nombre verdadero es Karen. Un gran saludo, un gran beso a ti y un gran abrazo a ti y a tu familia. De verdad, adoro tus hermosísimos videos. Y, bueno, saludos desde México, DF. ¡Mátate! Konnichiwa. 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 Queríamos enviarte un gran saludo. Mi nombre es Ana. El mío es José Armando. Y te enviamos un enorme saludo para ti y para toda tu familia, para Yurika, para Ryu-kun y para Don Sin Rostro. Te saludamos desde Tamaulipas, México. Y, bueno, Dios los bendiga y gracias por compartirnos día a día toda tu vida en Japón. Y, bueno, desde aquí te seguimos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!